Hola gente, ¿Cómo están? Soy Oscar Peña, coach de fútbol americano para Pemón Deportes y hoy les vengo a traer los pronósticos para esta ronda de comodines de la temporada dos mil veintidós dos mil veintitrés de la NFL. Ok, señores, video muy cortito, este, porque son muy pocos juegos, son, que son siete juegos, nada más, increíble que de estos siete juegos, tres, son entre miembros de la misma división. Entonces, pues, bueno, señores, empecemos, ¿Sí? Primero, nomás, déjenme abro aquí el los, vaya, los pronósticos, ¿Sí? Tenemos a los halcones marinos de Seattle visitando a los 49ers de San Francisco, ¿Sí? Aquí, pues, bueno, ya, como ya saben, ya les comenté, tres partidos van a ser entre miembros de la misma división, este es el primero, ¿Sí? Aquí el equipo estadístico de Pemón le está dando setenta y ocho por ciento, bueno, primero, veintidós por ciento a los halcones marinos de Seattle de Barça el juego, contra setenta y ocho por ciento de los 49ers de San Francisco, aquí, los cuatro pronosticadores, nos estamos yendo con los 49ers de San Francisco, ¿Sí? Y nos estamos imaginando un partido de relativamente muchos puntos, que los 49ers se pueden llevar por hasta tres posesiones. Después tenemos a los cargadores de los ángeles visitando a los jaguares de Jacksonville, aquí el equipo estadístico de Pemón le da cincuenta y seis por ciento de probabilidades a los cargadores de los ángeles contra cuarenta y cuatro por ciento de los jaguares de Jacksonville, aquí nuevamente los cuatro pronosticadores nos estamos yendo con los cargadores de los ángeles, ¿Sí? Aquí nos estamos imaginando un partido de relativamente muchos puntos que los cargadores se pueden llevar por hasta dos posesiones. Después tenemos a los delfines de Miami visitando a los Bills de Búfalo, otro partido entre miembros de la misma división. No podemos decir partido divisional porque en realidad no es el ronda de comodines, pero si es un partido sería el tercer juego entre estos equipos esta temporada, ¿Sí? Aquí nuevamente los cuatro pronosticadores nos estamos yendo con los Bills de Búfalo, el equipo estadístico de Pemón le da veintiuno por ciento de probabilidades a los delfines de Miami y de Barça el juego contra setenta y nueve por ciento de los Bills de Búfalo. Nos estamos imaginando un partido de relativamente muchos puntos también, ¿Sí? Que los Bills se pueden llevar por dos o hasta por tres posesiones. Después tenemos a los gigantes de Nueva York visitando a los vikingos de Minnesota, ¿Sí? Aquí el equipo estadístico de Pemón, discúlpenme, el partido anterior entre los Miami Dolphins y los y los Bills de Búfalo es el partido más abierto esta semana según el equipo estadístico de Pemón. Pero bueno, les decía, gigantes de Nueva York contra vikingos de Minnesota. Aquí el equipo estadístico de Pemón le da cuarenta y cinco por ciento de probabilidades a los gigantes de Nueva York de llevarse el juego contra cincuenta y cinco por ciento de los vikingos de Minnesota. Aquí tres pronosticadores nos estamos yendo con los vikingos de Minnesota. El coach Carlos Cabral, el equipo estadístico de Pemón y su servidor, mientras que el coach Gustavo Javier Adames está yendo con los gigantes de Nueva York. Aquí nos estamos imaginando un partido relativamente pocos puntos que los vikingos se llevan por una sola posesión. Después tenemos último partido entre miembros de la misma división esta semana. Tenemos a los cuervos de Baltimore visitando a los bengalíes de Cincinnati. Aquí el equipo estadístico de Pemón le da treinta y tres por ciento de probabilidades a los cuervos de Baltimore de llevarse el juego contra sesenta y siete por ciento de los bengalíes de Cincinnati. Aquí los cuatro pronosticadores nos estamos yendo con los bengalíes de Cincinnati. Nos estamos imaginando un partido de relativamente pocos puntos que los bengalíes se llevan por una sola posesión y luego por último el partido más cerrado esta semana. Sí, tenemos a los vaqueros de Dallas visitando a los bucaneros de Tampa Bay. Aquí tres pronosticadores nos estamos yendo con los vaqueros de Dallas que son el coach Carlos Cabral, el equipo estadístico de Pemón y su servidor, mientras que el coach Gustavo Javier Adame se está yendo con los bucaneros de Tampa Bay. Recordemos Tom Brady jamás ha perdido contra los vaqueros de Dallas en su carrera, entonces eso es gran parte de la razón por la cual el coach Adame se está yendo con los bucaneros de Tampa Bay. Nos estamos imaginando un partido relativamente pocos puntos que los vaqueros de Dallas se llevan por una sola posesión. Sí, este les recuerdo es el partido más cerrado esta semana según el equipo estadístico de Pemón. Y pues bueno señores, ahora sí por nuestra parte es todo, no más siete juegos para que hacemos el video más largo, mejor vayan y disfruten de los partidos todo lo que resta el día de hoy porque por razones ahí de de trabajo ya empezamos con la temporada ahí en la en la LFA, entonces la carga de trabajo ahí en Dinos, más lo del marketing digital, ahí en en Peña Barrera Market Digital y demás, pues nos impidió subir el video este antes esta esta semana, entonces pues bueno disfruten el resto de la tarde, estamos subiendo el video el sábado, disfruten el resto de la tarde con viendo los partidos del NFL, mañana también y pues bueno no hagamos el video más largo, nomás les recuerdo aquí abajo pueden encontrar a todos nuestros patrocinadores. Aquí nos vemos la siguiente semana con más pronósticos de NFL. Hasta luego y que Dios los bendiga. ¡Gracias!